Hailey Baldwin se ha hecho un cambio de look y muchos afirman que quiere copiar a Selena Gómez. Hello, speakers, ¿cómo van? Por supuesto que celebridades como Hailey no pueden hacer nada sin que sus seguidores lo noten y den sus opiniones respecto al tema. Es por eso que Hailey ha decidido dejar de ser rubia y todos no han parado de comentarle, aparte de lo linda que se ve que tiene un ligero parecido al nuevo corte de Selena Gómez. A pesar de que Selena no ha compartido ni una foto en su Instagram dejando ver su nuevo look, si la hemos visto el fin de semana en el cumpleaños de una amiga y también en un video de TikTok, en donde por supuesto todos sus seguidores le han dejado saber lo hermosa que se ve. Sin embargo, no han dejado pasar que el cambio que Hailey se hizo se asemeja mucho al de Selena, pues las dos tienen el cabello oscuro y corto. A pesar de que Hailey se puso un color chocolate y Selena Gómez lo tiene negro, la gente no perdona, pues desde el 2016 aseguran que lo que siempre quiere Hailey es copiarla, pues en dicho año Selena se cortó el cabello con flequillos y posteriormente salió Hailey con el mismo corte, sin contar las veces que han salido hasta con el mismo vestido. Pero a pesar de las críticas, parece que Hailey no pone mucho cuidado a eso y se ha tratado de enfocar en su trabajo, pues recientemente ha compartido su última colaboración de joyas con Tiffany, un lugar exclusivo que ha colaborado con los más grandes como Beyoncé. Además de ello, Justin Bieber ha publicado una foto de ella en su perfil, dejándose ver no solo tremendamente orgulloso de ella, sino también resaltando su belleza. Por el lado de Selena Gómez, ella procura mantenerse lejos de todas las peleas que en línea desde hace mucho tiempo, resaltando y pidiendo siempre que dejen a la modelo tranquila, pues constantemente sus fans la atacan y le recuerdan a Justin Bieber constantemente su pasado y por supuesto a la misma modelo también, llegando a dañar eventos en los que ella ha participado, pues parece que algunos se niegan a aceptar la relación de los dos. En todo caso, en varias entrevistas, la modelo ha dejado saber que está acostumbrada a este tipo de cosas y ha trabajado mucho en no permitir que le afecte. Así que, speakers, déjenme saber qué piensan del nuevo look de Hailey. ¿Les gustó? ¿Les parece que luce como Selena? Los veamos y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral. ¡Suscríbete al canal!